No es verdad que las heridas cicatrizan con el tiempo Aún no consigo maquillar mis sentimientos Pasó bastante, vos te fuiste y nadie entiende Cómo vivo de un recuerdo es que con vos Va a ser lo mejor año de mi vida, volvamos a eso La misma mirada y la misma gana de darte un beso No sé si te acuerdas, fuimos felices con poco peso Y ahora que me va mejor quiero volver con vos Con vos, con vos Y ahora que me va mejor quiero volver con vos Con vos, con vos Y ahora que me va mejor quiero volver con vos Si estuviste siempre en esos días grises Con tus besos borrastre mis cicatrices Solo ven y quítame esta amargura Que se está haciendo tarde y ya cae la luna Y si no estoy con vos Llora mi corazón Ay, dime cómo hago Pa' olvidar el pasado Y si no estoy con vos Llora mi corazón Y aunque me ha lastimado Tranquilo que te ha perdonado Sigo igual que siempre Como me conociste Me hago el superado Y mi alma sigue triste Porque con vos Va a ser lo mejor año de mi vida Volvamos a eso La misma mirada La misma gana De darte un beso No sé si te acuerdas Fuimos felices con poco peso Y ahora que me va mejor quiero volver con vos Y ahora que me va mejor quiero volver con vos Y ahora que me va mejor quiero volver con vos Uy, y ahora lo haré Eh, eh, eh Rubio, ya que No fuimos sin equipaje Y de Argentina que lo traje ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias!